¡No va, no va! Luego de disfrutar con amigos y colegas durante la Feria Gastronómica en San Diego Cesar y se disponía a buscar un hermano a bordo de una motocicleta, el docente Ramón David Ramírez, que hará ahí de 55 años, perdió la vida al chocar con un vehículo en la vía que conduce al corregimiento de Medialuna. El fatal accidente de tránsito ha causado conmoción en la zona ya que la víctima era muy reconocida en el municipio por sus años dedicados a la docencia en el área de primaria, además de ser un líder ambiental que trabaja a través de la educación con los niños y adolescentes. Se presume que Ramírez Garay, cuando bajaba en su moto hacia la cabecera municipal de San Diego, perdió el control y chocó con un vehículo de marca Mazda Alegro de placas GNL 544 en cuyo techo quedó tendido el profesor quien falleció de manera inmediata tras el fuerte impacto. Se conoció que en el vehículo se trasladaban cuatro personas quienes subían al corregimiento de Medialuna donde habían adquirido una casa. Todos sufrieron heridas leves y fueron atendidos en un centro asistencial de la localidad donde ocurrió el siniestro vial. Se pudo conocer que Ramón David Ramírez recibió una llamada de un hermano que había llegado de Santa Marta, por lo que tomó su motocicleta y cuando bajaba se produjo el accidente de tránsito. Lamentamos la pérdida de este gran profesional que durante 30 años se dedicó a la docencia en las veredas de la Serranía del Perijá. Hoy Medialuna despide a un gran líder y una persona que peleaba por los derechos humanos y el medio ambiente, manifestó Mildred Guerrero Navarro allegada a la víctima. Actualmente Ramón David Ramírez pertenecía a la Mesa Ambiental de Defensores de la Serranía del Perijá en las zonas de La Paz y San Diego y estaba asignado como docente de la institución educativa Rafael Uribe Uribe del Corregimiento de Tocaimo. La comunidad educativa del Cesar ha lamentado este hecho por tratarse de un docente que por muchos años se dedicó a enseñar a los niños y jóvenes más vulnerables de su zona. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además préstamos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir.